¡Hola amigos! Estamos en las cenas de Rico y Famoso, donde conmemoran las 200 emisiones. Hemos venido hasta aquí para preguntar si son Rico y Famosos y quién se hizo cargo de la cuenta. Ahora mimos, vamos a hablar con los mismos protagonistas. ¡Síganme amigos! ¡Eh, chépedes! Estamos con Diego Ramos y sigamos a preguntar si es Rico y Famosos. No mucho, no mucho. ¿No mucho? No mucho, en la vida real no mucho. Famoso más que Rico. ¿Famoso que más Rico? Sí, más famoso que Rico. Entonces, ¿puede ser la gente que paga vos? Sí, cómo no. ¿Ya comiste vos? ¿Vos soy Rico? ¿Yo soy Rico? No, no, bueno, sí. Yo soy Rico, está bien, está todo bien, yo soy Rico. ¿Comiste algo ya? Sí, sí, sí. ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? Comí un poco de chulipas. Ah, está bien, está bien. Gracias Diego, muchísimas gracias y te deseo mucha suerte y agradecite que siga más adelante. Bueno, muchas gracias a vos y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video